La semana pasada estuvimos representando el municipio en la ciudad de Rosario donde se firmó un convenio con la Agencia de Seguridad Vial por una campaña que está lanzando el Ministerio de Seguridad que consiste en que todas aquellas personas que saquen por primera vez la licencia de motos se les otorga gratuitamente un casco. Estas personas que vayan a hacer la licencia de conducir, que tengan entre 18 y 20 años y sea por primera vez que saquen el carnet de motocicleta se le va a dar un casco con el fin de alentar todo lo que es la campaña de prevención en accidentes de tránsito y evitar las víctimas fatales. Donde nosotros tenemos el centro de licencias de conducir, cada vez que vengan a retirar su carnet, el municipio le va a hacer completar una planilla que después se remita a la Agencia de Seguridad Vial y se le otorga el casco. Esto recordemos, bueno, más allá de que es una campaña de la Agencia de Seguridad Vial, nuestro municipio se caracteriza por el alto índice de la utilización del casco en los conductores de moto hace el año 2006 que se aprobó la ordenanza del uso obligatorio del casco y bueno, desde aquel entonces, si bien no éramos nosotros quienes lo implementamos, se sostuvo esta política pública con el afán de evitar las muertes en los accidentes de tránsito de los motociclistas. Es un resultado muy positivo que tiene nuestro municipio y es ejemplo no solamente en la zona y en la provincia, sino a nivel nacional, ya que un alto nivel de conductores de motocicleta utilizan el casco. Vale la pena aclarar que es para el que saca el carnet por primera vez de motocicleta. Exactamente, el que tenga entre 18 y 20 años es entre 18 y 20 porque a esa edad cuando se retira el carnet de conducir es por un año, entonces cuando vienen a retirar el carnet se les da el casco. En la ciudad de la región se ve muy poca gente en moto con casco y aquí en Amtron por suerte todo lo contrario. Sí, sí, es así, es como decía Daniela recién, gracias a Dios desde ese año que se creó la ordenanza se viene cumpliendo y se sostiene. Hay localidades que también lo hacen y acá no más cerquita en Las Rosas están trabajando muy bien y hay otras también. Lo que sí vemos que lamentablemente, lo tengo que decir así, a nivel nacional es muy lamentable porque vemos que la cantidad de víctimas que son por años no bajan, al contrario, lejos de bajar creo que suben y a pesar de que Argentina ha firmado en el año 2010 creo una especie de compromiso a nivel internacional para tratar de bajar las muertes y bueno, no ha habido resultado. Tiene que ver mucho con, había 5 o 6 pilares fundamentales y que no se ha cumplido con casi ninguno uno de ellos es específicamente el uso del casco. Lo vemos acá en Amtron, lo vemos en localidades que han hecho lo mismo que las muertes no son muchas o casi ninguna a raíz de accidentes de moto. Ojalá que la Argentina tome de una vez por todo eso porque 22 personas, 20 personas siguen falleciendo todos los días y es una cantidad enorme. El otro día hablábamos de que hoy por hoy la Municipalidad de Amtron no cuenta con un medidor medidor de alcoholímetro. A principios de año hemos hecho una solicitud para un nuevo alcoholímetro que si todo sigue como hasta ahora, antes del fin de año estaríamos recibiendo de parte de la agencia un alcoholímetro para tener a disposición de orden público de nuestro municipio. Hernán, déjame hacer hincapié en esto que decía Jorge, nosotros consultando un poco las estadísticas y los números, el año 2017 en nuestra ciudad hubo 29 accidentes donde intervinieron motos, donde o fueron dos motocicletas las que chocaron o tuvieron accidentes o donde colisionaron con algún otro vehículo. De esos 29 accidentes nosotros no tuvimos ninguna víctima fatal dentro del ejido urbano y creo que esto hay que resaltarlo porque tiene que ver mucho con los controles, mucho también con el tema de, a veces no nos agrada, pero con las multas y con las sanciones y también resaltar de que la gente esto no lo vea como una obligación el hecho de usar el casco sino como una prevención y los números hablan por sí solos. ¿El parque de motos en Amtron es muy grande, Jorge? Sí, no tenemos cifra pero sí, indudablemente a nivel nacional. Sí, sí, no tenemos en Amtron. Vemos que crece muchísimo porque bueno, a pesar de que es un vehículo de alto riesgo, pero es un vehículo económico, es un vehículo ágil y lógicamente se ha incrementado muchísimo. Yo digo siempre, como decía Dani, la prevención tiene que existir pero el Estado tiene que estar presente con los controles, con las sanciones efectivas. Pero es muy difícil a la gente hacerle entender que cuando comete una infracción y está sometido a una multa que tiene que pagar, lo ven como recaudatorio y no lo ven que es una prevención también porque está haciéndole corregir un error que está haciendo que le puede costar la vida. Más allá de eso, te vuelvo a repetir, ojalá que cambie esto y que sea lo más rápido posible. Uno quiere que sea ya. Porque vemos con el otorgamiento de licencia, por ejemplo, tenemos provincias acá no más cerquita que por ahí tienen hincapié más en la presencia pero una licencia, por ejemplo, en Córdoba hoy no la sacás por correo pero pasa muy cerquita. Entonces esas son las cosas que hay que cambiar. para que mejore indudablemente y que empecemos a ver que va disminuyendo la cantidad de víctimas en el tránsito.